Mmm, yeah, wey day, yummy, Danny, Wonka, yeah, wey. Fuera de mi vida que no quiero verte y mala cara pa' la tropical. Lo tuyo y lo mío no funciona, ya se acabó, ya no tenemos na' que hablar. Historia pasada, todo es por gusto, yo sé que te mató, yo sé que te gustó. Mala mía, siento, te cogió de susto, pero pa' qué te voy a engañar. Y no, mamente, contigo voy a amar mi lugar correctamente. Voy a hacerte tiesa y voy a echarme pieza rigamente. Voy a hacer mi vida lindamente. Si ya yo sé que tú eres mala, mami, tú no sientes. Contigo no pude ser más bueno, eh. Contigo no pude ser mejor, eh. Contigo quise hacer las cosas lindas, eh. Pero tú de Mali puede ser peor, eh. Tú no quieras a nadie, tú no sientes, eh. Porque estás contigo fue un error, eh. Voy a vivir la vida lindamente. Aunque sin ti me va mucho mejor. Y no, mamente, contigo voy a amar mi lugar correctamente. Correctamente. Voy a hacerte tiesa y voy a echarme pieza rigamente. Sí. Voy a hacer mi vida lindamente. Si ya yo sé que tú eres mala, mami, tú no sientes. No mal, lo tuyo fue bestial. Pero yo voy a darme mi lugar. Te solté y en ti no voy a pensar. Porque la huella que yo tengo no me lo va a quitar. No mal, lo tuyo fue bestial. Pero yo voy a darme mi lugar. Mi niña, te solté. Yo en ti no voy a pensar. Porque la huella que yo tengo nadie me lo va a quitar. Y no, mamente. Niña. Contigo voy a amar mi lugar correctamente. Correctamente. Voy a hacerte tiesa y voy a echarme pieza rigamente. Sí. Voy a hacer mi vida lindamente. Si ya yo sé que tú eres mala, mami, tú no sientes. Fuera de mi vida que no quiero verte y mala cara pa' la tropical. Lo tuyo y lo mío no funciona, ya se acabó. Ya no tenemos na' que hablar. Historia pasada, todo es por gusto. Yo sé que te mató, yo sé que te gustó. Mala mía si tú te cogió de susto. Pero pa' que te voy a engañar. Y no, mamente. Niña. Contigo voy a amar mi lugar correctamente. Correctamente. Voy a hacerte tiesa y voy a echarme pieza rigamente. Voy a hacer mi vida lindamente. Si ya yo sé que tú eres mala, mami, tú no sientes. Cada vez de estos nos juntemos. Cada vez de estos nos juntemos. Más me casas. Tú sabes que ellos son talentas. Si no, mamente. Pusimos agua en la calle. Que guaracha es mi gente. Veo también la mano, que todo viene duro y caliente. No mal, lo tuyo fue bestial. Pero yo, guágame en mi lugar. Te solté y en ti no voy a pensar. Porque la guaja que yo tengo, no me lo va a quitar. No mal, lo tuyo fue bestial. Pero yo, guágame en mi lugar. Mi niña te solté y en ti no voy a pensar. Porque la guaja que yo tengo, nadie me lo va a quitar. Yeah, 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 yeah. No mal, mente. No mal, mente.